Un instante es una galaxia y una lágrima toda el agua del mar Hoy cruzaré la frontera de las fieras negras en busca de sueños y paz Pequeño jaguar de la noche, rompiste todos mis espejos Pequeño jaguar de la noche, quién te pudiera descifrar Quieres volar con las manos y en todos los túneles quieres entrar Fluir por todo, palparlo todo, sentir y ser todas las cosas Pequeño jaguar de la noche, rompiste todos mis espejos Pequeño jaguar de la noche, quién te pudiera descifrar Fluir por todo, palparlo todo, sentir y ser todas las cosas No hay verso que te pueda descifrar No hay verso que te pueda alcanzar Pequeño jaguar de la noche, rompiste todos mis espejos Pequeño jaguar de la noche, quién te pudiera descifrar Pequeño jaguar de la noche, mi amor! ¡Gracias!